¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos a seguir esta clasificación a Qatar! ¡Alto que esperemos bien! Bueno, yo me voy a jugar con la fruta porra y... ¡Que me gusta! ¡Me gustaba! ¡Vamos a mover el balón! ¡Se acerca Joao Rojas! 3-1 ganamos. Seguimos 3-1. Seguimos 3-1. Seguimos 3-1. Seguimos 3-1. Gana el balón Almirón. Ahí está Félix Torres. ¡Cuidado por derecha! ¡Morales gol! ¡Gol de Robert Morales! Quedó mal parada la defensa tras un par de rebotes en medio campo. Pelota servida para aquel hombre que estaba golpeado hace un ratito. Los 9 minutos pongan la primera del partido. Araguay comienza ganándonos 1-0 en Ciudad del Este. La toma de decisión la tienen entrenada. Primer cabezazo de Almirón. No sabemos dónde está la pelota de problemas que están en esta referencia. El tercer toque es para Morales. De manera impresionante. Acá nos ganan de arriba. Torres pisa el balón que lo pierde. El imprimiento con inciso. El socio del Cienso Morales. Estos dos jovencitos que tienen la expresión arriba. La toma de decisión la tienen entrenada. Almirón la inicia. El Cienso Morales. Mierda Torres. El Poder no se acomodaba en esta noche. Se vio encimado a Félix Torres. Porque Torres en la intención de salir con la pelota de domingo. No se preocupa en la que Almirón estaba a sus espaldas. El presiona el número 10 del contrase. Después en Cienso le pone el pase controlado a Robert Morales. Cienso Morales la define de forma perfecta al primer paro. Imposible para Hernán Galínez. No era un partido sin aproximaciones claras. Y en esta presión alta por parte de Paraguay. El error en salida por parte de Ecuador. Termina llegando el primer piso. Vamos, Ecuador, vamos. No puede más Morales. El único gol hasta ahora del encuentro. No puede más. Continuó el piso y lo más probable es que haya cambio. Cambio obligado para Paraguay. El segundo paro 11 para ingresar a la variante. Sobre todo que aquí en las bandas no están claras. Las bandas no están claras. Entiendo el relevo que hace constantemente Angelo con Bayron. Porque los dos son buenos, vencibles, efectivamente. Pero Bayron no termina siempre como lateral. Bayron en el gol terminó al lado del grueso. En el gol. Ajá. Totalmente. Y Jackson más adelante va a que se pierde la bola. Bueno, no es que la pierde él. Pero bueno, es una pelota dividida. La pelota dividida en la salida del campo. Que llegaban a tratar de recuperar. Pero no hay, no hay. No estamos claros que se pudo por las bandas. Sinceramente es que ya sería repetitivo decirlo. Pero creo que Roja quita mucho de la presidiva. Ella mismo en el minuto 3 que me pidió votarle a Mestre Lecuante y se ganó el silbido de todo el estadio Paraguay. Y estamos claros que en su mejor versión no ha sido antes. Vamos a ver, está aguantando para ser extremo. Lo que nos molesta es que Ecuador no aprovecha la falta. Siento que el combinado Paraguayo era un combinado demasiado valente. Con la presidiva para Ecuador. Después la falta de Ángel Vena. Pero la presidiva fue muy rápida. Pero la presidiva fue muy rápida. Ese es un factor que está eliminando para los Ecuador. El jugador está costando asentarse. En la presidiva de la cancha. Y a los superargentinos desde los costados. Pero eso me sorprende. Que no aprovecha esa banda. Se hizo una sensación demasiado valente. Para mí la presidiva de la presidiva es la más lenta de las eliminatorias. Más que la venezolana. Estoy tan seguro. Y más que la venezolana. Ganar el Cicero Cruz también. Y ojo. Y no por decir lenta que se la va mala. A mí Paraguay me sorprende que nunca compitió por nada. ¡Cero! ¡Es bueno! 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 Pero mira la distancia ¡Mira! ¡Mira cómo se abunda! ¡Uy! ¡La abuela se va a rodar! ¡Cómo se la van a rodar! ¡Mira! 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 ¿Piero? ¿Piero está jugando con la de Paraguay? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Porque no quisieron hacer la de Paraguay! ¡Porque Piero está jugando con Paraguay! ¡Para replantear cosas! ¡Pero! ¡Pero! Bueno señores, se complica bastante este partido ¡Gracias a Fili también! Los resultados se los están dando Pero... Es vergonzoso de la fundación del equipo veneador Vamos a la pausa Ahí va uno Con su publicidad Vamos a estar jugando Con los chuches Con los chuches Con los chuches Y bueno, con la... Novedad Que... Salió... El 2 fue heroso Llegado Rojas Hizo todos los méritos para salir Y entró ayer en Fermiento Que... Me sorprende que no se titular Cuando el Brighton Hasta hace como Le ofreció el primer contrato Como ya... Jugador del primer equipo Y bueno... Romario que es Luis Dice que le está yendo bien En México Por... Ángelo Preciado Y bueno... Ya... Se acabó esa combinación De dos laterales Por la banda derecha Ayer lo sacrificábamos A ver... Otra vez... Maricón... Por Dios... Es suya... Nos cambiaron a la selección Maricón... No estamos marcando nada Y... Gol el mejor jugador de la cancha Ese no le puede dar ningún espacio Mira Perri Mira Perri Mira Perri Mira como corta Pero mira como corta Pero... Pero... Mira Perri Le pide la garganta Y 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 le pide la garganta Que dentro del área De pecho Para salir jugando No se si no se rescató Que estaba la marca Pero bueno... No va a caer... De mayo... Espera... Penal para el equipo ¡Si señor! Y se me cubre la porra 3-1 y se quedaba 3-1 Nunca especificé Nunca especificé que ganaba Y viene... Ese fue... Tiro Castillo ¡Jordy! ¡Oh, Maricón! ¡Oh! ¡Que me va a dar la bota! ¡Que me va a dar la bota! ¡Que lindo huele su puta! Se la compre ¡Diale Jordy! ¡Mata a su hue puta! ¡Vamos! ¿Cuál es huele? ¿Cuál es huele? ¿Sabes que me debieron a ganar el pelotis? 3-2 3-2 Tienes que ganar Tienes que ganar Tienes que ganar Tienes que ganar con 7 Pero Maricón Si quedas 3-2 Ya está más... Ya... Ya... Ya está más... 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 Ecuador ha clasificado a Qatar con una campaña espectacular... ¡Ja, ja, ja! Una vez fue y me di cuenta... No le di cuenta que ha entrado... ¡Ja, ja, ja! Dice la penúltima fecha... Vale, pero... Esa... Arréchate... Arréchate... Yo quería terminar con algo de que yo vi que... De un... De un... Mexicano... Diciendo... Que es un punto donde me pareció muy curioso... Para terminar rápido... Que... Que no importa cómo fue la eliminatoria... Porque no es lo mismo jugar... Eh... Jugar una eliminatoria que son 4 años... A jugar... 8 partidos... En un mes... O sea... Dicen que... Que el mérito de clasificar a un mundial... Es como sea... Porque los mexicanos... Se están quedando por el juego que tiene Qatar Martínez... Y dicen que... Y el man diciendo que... Es verdad... No le gusta el Tato Martínez... Pero que no... No lo vea mucho cómo... Cómo llegas a un mundial... Y por dónde llegar... Y bueno... También es un punto analizarlo... O sea... Es un mundial... Se prepara... En 4 años... Hay jugadores que llegan... Jugadores que se van... A los que se lo tiran el camino... Y... 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 En cambio el mundial... O sea... El torneo en sí... Es un mes... Entonces... Eso es un punto... Eso es un punto también para... Para verlo... Pero... Eh... Aunque... Nosotros... Tal vez nos pueden decir que somos muy amargados... Porque de verdad... Ya contra Perú... Estamos casi clasificados... Y tampoco celebramos... Y yo sinceramente no voy a celebrar... Pero bueno... Ya confirmado el cual clasificado... Eh... Lo explicamos y... Lo vamos a cantar... Y es lo importante...